Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo La Iglesia en el Táchira es fe y actualidad 10 y 39 de la mañana y el sábado 23 de abril del 2022 En el Templo Parroquial de San Miguel Arcángel En Barrancas de la Diócesis de San Cristóbal Fue ordenado diácono Edicsson Acosta por imposición de manos Y oración consecratoria de Monseñor Juan Alberto Ayala Obispo Auxiliar de San Cristóbal En la ceremonia estuvieron presentes sacerdotes del Presbiterio de la Diócesis Seminaristas, religiosos, familiares, amigos Y miembros de las comunidades en las que ha servido pastoralmente el neodiácono Durante su humilidad el Obispo Auxiliar recordó Que el servicio del ministro ordenado Es necesario recordarlo El servicio como un carácter especial en el ministro ordenado Que es el diácono Un servicio que tiene su fundamento en el Señor Que no vino para ser servido sino a servir a toda la comunidad Y a Dios en la construcción de su reino Añadió que bíblicamente también el servicio es prestar asistencia A quienes necesitan ayuda El servicio cristiano nace del amor Y la preocupación por quienes Él No solo nos da la oportunidad de ayudar Sino de acompañar, motivar y guiar en la vida Es la llamada de Dios Y servir a su pueblo con alegría Fe, amor y esperanza Expresó el prelado También Monseñor Ayala pidió a Dios Para que el nuevo diácono Se conserve en la humildad En la sencillez Y en la caridad humana Que siempre lo ha caracterizado Para que siga dando frutos En la misión que Dios le ha encomendado Así lo ha querido el Señor Y usted también lo ha querido Pues Dios es amor Y siempre lo ha acompañado en su caminar Ánimo hermano No tengas miedo de seguir respondiendo con amor Coraje y valentía al Señor Él nunca te dejará solo Afirmó Monseñor Ayala En la ordenación Acosta Prometió ser célibe Orar con la liturgia de las horas Por la santificación del pueblo de Dios Asimismo servir al altar La predicación de la palabra Y ser obediente a su obispo Y a sus sucesores El nuevo diácono continuará Su servicio en el seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Acompañando a los niños y jóvenes Que se forman en el seminario menor Con él Con Edison Acosta La diócesis de San Cristóbal Llega a siete diáconos Al servicio de la iglesia local Nosotros A través de Fe Actualidad Vamos a compartir Lo que fueron sus palabras Palabras de agradecimiento Palabras de gratitud Y sobre todo Palabras llenas de fe Sabiendo de que Dios Le ha encomendado este ministerio Tan alto a nosotros Que somos frágiles y pecadores Escuchemos aquí En Fe Actualidad Al nuevo diácono Edison Acosta La verdad que no quise Hacer unas Palabras escritas Sino que quiero hacerlo Desde el corazón Hoy Ante todo Quiero darles gracias a Dios Porque cuando Mons. Mario me dijo que De la fecha de ordenación Solamente una frase De día en mi mente Señor si tú lo quieres Yo lo quiero Creo que eso marca Este camino tan maravilloso Que el Señor me ha permitido vivir Quiero agradecer también A Mons. Mario Que muy temprano Me envió una nota de voz Y está en cercanía Y en oración Agradecer a Mons. Señor Ayala A quien tengo un gran aprecio Así como también a Mons. Mario Y que Ellos me han manifestado Su alegría Su cercanía Y lo hago público Porque es así Quiero agradecer a los padres Formadores del seminario Quienes Me han formado Durante este tiempo Una primera etapa Fuera del seminario En Roma Y esta última etapa De De teología En el seminario Quiero agradecer También de manera Muy especial A los padres Formadores del seminario menor Con quienes Comparto este trabajo En este último año Quiero agradecer a Dios Por la fraternidad Padres Que la hago Extensiva Porque creo firmemente En la fraternidad En la amistad sacerdotal Y que podemos unir la santidad En la amistad Y en la fraternidad Y ellos me han manifestado Precisamente eso Y Les comparto que Este es un gran aprecio A todos Un gran aprecio Porque así me han demostrado También quiero agradecer A mis hermanos Del seminario A mis hermanos de curso Con quienes He cultivado Una amistad Fraterna Una amistad sincera Y quienes están en la ceremonia No podían No estar Hechos de ceremonieros En este gran día En que el Señor Me llena de alegría Y que me confirma Mi vocación Y les pido a ustedes Que sigan rezando Por las vocaciones Y por la mía también A mi familia Ese cenáculo En donde veo Cada vez La providencia de Dios Que me han apoyado Desde el inicio Con sus oraciones Con su cercanía Y con su amor Y el amor de la familia Es parecido al amor de Dios Quiero también agradecer Al Padre Juan Carlos Quien se ha mirado En esta logística Y preparación De esta ordenación Que el Monseñor le dijo Chicos tiene una ordenación En tu parroquia El 23 Y el Padre ¿Cómo así Monseñor? Y aquí estamos Entonces Para mí Muy significativo Que mi ordenación De aconar Haya sido aquí En la comunidad De Barrancas Como yo la llamo Mi primer amor Comunidad que me acogió En el año pastoral 2017-2018 Con quienes compartí Y que aún Mantengo esta amistad Y esta cercanía Y fruto de este De esta amistad Pues mi comadre Leo Y Fabiolita Mi hija Fruto de este Compartir durante este año Aquí en la comunidad De Barrancas Les agradezco Por su cariño Por su cercanía Por sus oraciones Que sé que son sinceras Pero les pido Que sigan siempre Orando por las vocaciones Por las vocaciones De los padres Que ustedes tienen aquí De Padre Juan Carlos De Padre Jason De Obraya Somos siete diáconos Ahora Los siete diáconos De los que hablan La palabra de Dios Entonces No digo más Muchas gracias Dios los bendiga Y que cada día Mantengamos Siempre nuestro corazón En el sentido En el amor de Dios Muy bien Y felicitaciones A nuestro hermano El Padre Edickson Acosta Nuevo diácono De nuestra iglesia católica Como decía Edickson También le decía La nota de prensa Con él Llega Al número 7 De diáconos En la diócesis De San Cristóbal Seguimos orando Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Sobre todo Para que Dios Siga suscitando Vocaciones en esta tierra Que es fértil En la fe Felicitamos a toda La familia Acosta Que está allí Escuchando también Radio Natividad Taís Que está allí Conectada En breves minutos También estaremos Hablando personalmente Con el nuevo diácono Edickson Acosta Aquí en Fe y Actualidad 10 y 47 minutos De la mañana Recuerden 0424 704 1430 Ya venimos Para saludar A nuestros hermanos Que ya se están conectando Allí en la señal De Radio Natividad Con esta línea telefónica La línea De oración Por los momentos Seguimos escuchando Buena música católica Aquí en Radio Natividad La mejor emisora Que tenemos Aquí en el Tachera Ya regresamos La cámara Va a la línea Para saludar La la línea Granada La línea Ya nos vemos A la línea Buena El Tachera La línea La línea La línea